este podría ser el final de este show así que vamos a darle a continuar y vamos a seguir donde dejamos en el anterior que fue hace unas horitas y que ya tenga que ser el final o cerca del final así que vamos a ir viendo ok entonces tenemos esto acá tenemos varias de estas cositas que supongo las tendremos que juntar antes de venir acá así que vamos a ir viendo para que no puedo acceder de momento podría ir a la ruta no era por acá no era que tenía el salto cargado no 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 ¡oye! ok, mucha esta mierda bueno ok, un momento pues se está cayendo esto y no quiero que se vea mal el final básicamente vamos a hacer algo así voy a esperar un ratito ah 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 que hay que hay otro portal creo si toco esto solamente me muero no me morí pero casi era sabido un momento por cierto también esto no esto sí y esto no vamos a ponernos esto y esto hola ¿en serio? ok entendido entonces bien entonces tengo que ir a buscar el resto de estas cosas que la verdad que me da un poquito de paja no te voy a decir que no pero ok no tengo limón ahem 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 bien ok acá abajo hay otro ahí arriba había algo ahem 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 El siguiente está ahí. ¿Me había pasado ya esto? ¿O qué pasó? Ah. Bueno. Ah, ok. No todos van a ser jefes por eso. No todos van a ser jefes por eso. Esto así. Ah, 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 ah. No sabía que se hacía daño. Ok. ¿Cómo se supone que...? Ah, ok. Con esto. Madre que se pueda. Va a estar complejito, la verdad. O no. O no. No. Es por acá, no. Pero, Gil No estoy mareando Gracias No, para Wait Ok Uno menos Esto es porno pedo Y ya había visto uno de estos atrás Ok, ahí abajo hay otra cosa Está un poquito igual Tengo que agarrar este que está acá arriba No, aquel que está allá Bien Bien Me faltaría este que está acá abajo Que se llega Por acá abajo Y hay otro ahí arriba Hay un TP ahí arriba Bueno Voy a ir para abajo entonces Ah Eso estaba bloqueado Por acá no Ahem Bueno, hay uno a la izquierda y otro a la derecha No hay más de Gil Ay, la puta madre Ay, no me interesa pelear Gracias por entender Eh, acá hay otro TP ¿Y esto dónde me llevo? Es un atajo Está bien 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 Por acá arriba Puedo ir Ah Entonces Voy a agarrar el TP Que está acá abajo No puedo Agarrar el que está acá abajo Ay, ¿en serio? Ok A ver Que tengo que hacer Entonces Tengo que Agarrar toda la vuelta Ah No quería hacer Ok 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 I got it Ok ok esa de algo esto ahora si bastante idiota la hora y no tengo nada fue eso una banda ah no tengo una ah y him este te pego que arriba donde me llevo a nuevo persona y este te vede acá y sí y sí acá uff Bien, ahora por la derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha, derecha. 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 Gracias. Gracias.